Hoy les voy a mostrar el stand nuestro aquí en Colombia 4.0. Hemos hecho la ruta del emprendedor para que los emprendedores entiendan cómo son nuestros programas y a quién van dirigidos. Primero tenemos que le preguntamos al emprendedor si tiene una idea o tiene una empresa. Si quiere incubar una idea, tenemos nuestra convocatoria de SpinIT. Si no quiere incubar su idea, entonces tenemos Retolab. Las ventajas que tiene son transparencia, seguridad y eficiencia porque simplifica muchos procesos que hoy se hacen de manera operativa por un humano. Si tiene una idea y no tiene un producto mínimo viable, tenemos nuestra convocatoria de descubrimiento de negocios digitales presencial y tenemos nuestra convocatoria de descubrimiento de negocios virtual que está dirigida a todas aquellas personas que han participado en un taller de emprendimiento digital con nosotros. Soy una emprendedora que hace parte de una empresa que está haciendo un e-commerce, o que llevamos unos años con e-commerce y queremos tener una mejor rentabilidad y sustenibilidad. Entonces nos están contando acá todo lo que el gobierno nos ofrece para poder llegar a un punto de equilibrio. Si lo que quiere es internacionalizarse y buscar su segundo mercado natural, entonces tenemos la convocatoria de expansión. El emprendedor nunca nace aprendido. El emprendedor lo que tiene que saber es cuál es el costo de oportunidad que tiene con esta idea y si efectivamente este prototipo de idea va a ser un garante para que sea exitoso. De otro lado tenemos unos talleres de emprendimiento digital, por medio de los cuales vamos por todas las regiones de Colombia, desde los sitios más recónditos, enseñándoles a las personas las herramientas que necesitan para emprender digitalmente. Los invitamos a entrar a nuestra página web www.apps.co. Allí además de presentarles toda nuestra oferta, tenemos 7 cursos gratuitos virtuales absolutamente gratis que cualquier colombiano que entre a nuestra página y se inscriba puede acceder a ellos.